Permiso. Buenas. ¿Está bien? Gracias, fleco. Bien, todo bien. ¿Película? ¿Está bien? Sí, sí. Está bien. ¿Por qué viniste vestido así? ¿Por qué viniste a presentar el nuevo iPhone? No, pará. A mí me gusta el cine, me gusta... Igual este... me gusta el cine clásico a mí. Bueno, a mí me gusta este igual. Me gustan así, los tigros. Más básico, más clásico. Básicón, básicón. Te gustan los tiros, gente que muere. Me gustan los tiros. No te cagás en la historia, te cagás en todo. No me cago en nada, flaco. ¿La película? ¿Te gusta la fotografía de la película? ¿Te das ola eso? ¿A qué? A la fotografía de la película, cuando la fotografía. La mente. ¿El guión? Sí que osquero. No. Claro. ¿Claro qué? ¿Que sos superior? ¿Claro qué? No, superior no, pero entiendo de cine. ¿Sí? No, es una polera. ¿Y a mí qué carajo me importa tu polera, flaco? Una boina también, ¿no? Tú que vienes con los anteojos. Sé mucho más que vos. Te disfrazaste de intelectual, pelotudo. Pará. No, respetá, me falta ese respeto. No, está bien, pero me venís acá a perturbar. A mí me gusta... Me gusta el cine. ¿Qué te gusta? Clint Eastwood, me gusta. Clint Eastwood. Me gusta Spielberg. Me gusta. ¿El té te gusta? Sí, me gusta mucho. ¿Y sí? ¿Y sí qué? ¿Y sí qué? Claro. ¿Los supereros te gustan algunos? Sí, claro. ¿Cuál te gusta? Logan, me gusta. Logan. Claro. ¿Claro qué? A mí me gusta Tarkovsky. ¿Lo conoces? A mí me aburro un poco con Tarkovsky. Ah, Logan, ¿lo conocés? Sí. Bueno, por lo menos lo conocés, lo escuché te hablar. ¿Y? Mirá, mirá, mirá. Ahí viene la escena. Shh, shh, shh. No, 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 no. Aparte no quiero... Vos no me tenés que explicar nada. Yo soy una persona que puedo interpretar tranquilo. Shh, 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 shh. Una polera, boludo. Dejame que te explique. En esta escena el tipo lo que quiere mostrar es la profundidad. ¿Te acuerdas? Están robando un banco, hay personas que van hacia tiros. Flaco, sos insoportable, pero insoportable. Flaco, tengo una polera. Sí, me chupa la pija tu polera, flaco. ¿Qué te piensas? Estás disfrazado acá de crítico. Sos un tarado. Sos un tarado. No entendés nada de nada. Pero nada de nada, eh. Si el director estuviese acá, estaría diciendo este tipo es un pelotudo total que está diciendo cualquier verga sobre mi obra. Tarado. Vos, Tarkovsky me chupa la pija. Tarkovsky con persona y toda esa concha. ¿Esto es una polera? T %$$$$$&! T ¡Gracias!